bienvenidos a la semana tic microsoft ha presentado estos días su nueva tableta el modelo surface pro 3 un dispositivo con pantalla de 12 pulgadas que según el fabricante puede sustituir al portátil con este dispositivo la compañía pretende alcanzar un punto de inflexión y aproximarse a apple con su ipad y a otros fabricantes de tabletas android la presentación tuvo lugar durante un evento en nueva york en el que participó satia nadela el consejero delegado de microsoft al día siguiente nos presentaban aquí la surface pro 3 y esto es lo que nos contaron en concreto tiene una ligereza extrema es muy fina tiene 99 milímetros 9,1 milímetros de grosor esto hace que sea el equipo con intel core más más fino de hasta ahora está producido hasta ahora además tiene 800 gramos de peso es una tableta muy ligera pero sin renunciar a potencia de un portátil de última generación lleva como decía entre intel core entre i3 y 5 y 7 puede llevar entre 4 gigas 8 gigas de ram y entre 64 gigas y 512 disco duro es decir podemos tener una gran tableta pero a su vez con todo lo que es el accesorio el posicionamiento del producto tenemos un portátil la tablet ya puede reservarse en la web de eeuu aunque al mercado español no llegará hasta finales de agosto tiene un precio de partida de 799 dólares tenéis más vídeos sobre la nueva surface pro 3 en la dirección que veis en pantalla otra de las noticias de la semana es el ciberataque sufrido por ebay entre finales de febrero y principios de marzo que se saldó con el robo de 145 millones de registros lo que le convierte en uno de los robos de información más importantes de la historia la firma de comercio electrónico ha reconocido ahora la intrusión y ha pedido a sus usuarios que cambien las contraseñas si bien asegura que no han encontrado pruebas que sugieran que ha habido acceso no utilizado a la información financiera o de tarjetas de crédito facebook ha presentado una web con herramientas consejos y programas para ayudar a las personas a frenar el ciberacoso un grave problema que afecta especialmente a los menores la página puesta en marcha por facebook reúne consejos para menores padres tutores y profesores para afrontar el acoso en internet además cuenta con mecanismos de denuncia y bloqueo de usuarios en españa facebook se ha rodeado de 36 socios para el lanzamiento de esta iniciativa epson ha presentado esta semana en madrid una nueva edición del roadshow epson en ruta para mostrar a clientes y distribuidores sus últimas novedades desde unas nuevas copiadoras digitales con tinta electrónica una pizarra digital con soporte de manejo táctil o las gafas mover yo que saldrán a la venta en junio dentro de las novedades de producto una de las que han generado más expectativa en este roadshow son nuestras nuestras smart glazes son las mover yo bete 200 son unas unas gafas unas gafas inteligentes multimedia que como podemos comprobar son binoculares es decir nosotros vemos a través de los de los dos de los dos ojos son dos lentes una de la tiene multitud de aplicaciones tanto para poder ver nosotros poder visionar películas podemos visionar imágenes podemos conectarnos a internet con ellas pero sin duda lo que lo que nos aporta más posibilidades de cara al futuro es la realidad aumentada es decir con este producto nosotros podemos incorporar diferentes diferentes aplicaciones de realidad aumentada como pues bueno como por ejemplo visitas guiadas a un museo o también temas de subtítulos para para películas de cine y demás las posibilidades son infinitas la verdad y la firma de seguridad checkpoint también ha congregado a partners y clientes en su evento checkpoint experience en este caso en barcelona la multinacional israelí ha examinado la evolución del mercado de seguridad y ha presentado novedades como third cloud intelligence store o la arquitectura sdp de protección definida por software pues como resumen de lo acontecido hoy en el cpx que es el evento internacional de checkpoint de seguridad en europa pues ha sido un gran éxito con más de 1500 participantes de toda europa y donde hemos sido capaces de enseñarle a nuestros colaboradores y a nuestros clientes finales pues la nueva estrategia que tiene checkpoint de una visión holística de seguridad capaz de ofrecer una arquitectura completa a todos nuestros clientes teniendo en cuenta que lo importante son los datos donde están cómo se accede y cómo se va a trabajar con ellos desde un gran data center pasando por una pyme o el último teléfono móvil que hay precisamente para securizar todos todos estos datos y ofrecer un mayor nivel de seguridad desde una visión integral de toda la solución lenovo lidera las ventas de pc en emea siendo españa uno de los mercados revelación para la compañía donde ha alcanzado un 10% de cuota la firma hablado del rendimiento de la filial y ha presentado novedades con las que espera mantener su posición en el mercado ahora que hemos llegado al 10 que era nuestro objetivo un market ser de 10 para nosotros era bueno pues como algo impensable en españa no se lo planteaban porque bueno pues los países targets en europa ya sabéis en inglaterra alemania francia españa estaba olvidado ahí os dejamos un equipo pequeño y tal vosotros veréis y de pronto pum nos ponemos los primeros en el 10 pues era como que no no se lo esperaban con lo cual ahora nosotros tenemos que hacer un cambio de que es verdad que la lenovo se ha planteado un cambio de estrategia lenovo sigue potenciando su familia de equipos multimodo eso es que tanto gustan a usuarios y profesionales por permitir compaginar diferentes modos de uso en función de lo que hagas en cada momento el nuevo catálogo trae novedades en cada una de sus familias yoga flash mix y tabletas y deapad en su apuesta por construir productos propios distribuidos globalmente y que lleguen al mayor público posible el fabricante de telefonía móvil bq acaba de presentar su nueva gama de smartphones los aquaris e se trata de los primeros diseñados íntegramente en españa los cuatro modelos de esta línea son libres cuentan con pantalla ips de hasta 6 pulgadas llevan procesadores mediatek quad-core y octa-core cámaras de hasta 12 megapíxeles y sistema operativo android 4.4 ambicioso plan de inversión de google que podría destinar 30 mil millones de dólares adquisiciones fuera de eeuu según un documento remitido a la comisión de valores americana esta estrategia le ayudaría a expandir su oferta global pero por el momento lo que pretende adquirir es el servicio de streaming de videojuegos twitch por mil millones de dólares google a través de youtube ha hecho esta oferta twitch es una startup de referencia en este campo por la que también otros gigantes se han estado interesados y quedaría youtube una plataforma con 45 millones de usuarios mensuales al parecer las compañías han llegado a un acuerdo preliminar pero la operación aún está pendiente de la aprobación por parte de las autoridades reguladoras de eeuu y la operadora at&t quiere comprar directv un proveedor de televisión por satélite que proporcionaría la operadora estadounidense acceso a 40 millones de consumidores de televisión digital en eeuu y latinoamérica la operación está valorada en 48 mil 500 millones de dólares y ahora os dejamos con dos recomendaciones en idgtv por una parte el próximo martes 27 de mayo a partir de las 11 tendremos aquí a distintos expertos en seguridad informática para hablar de cómo las nuevas tendencias tecnológicas como la nube la movilidad o las redes sociales están influenciando en la protección de los datos empresariales que a su vez están cada vez más amenazados ante ataques más sofisticados podéis registraros para ver el día de la seguridad de idgtv en idgtv.es barra día seguridad y al día siguiente 28 de mayo retransmitiremos en directo a las 12 la presentación del informe sobre gasto en tecnologías de la información en el mundo sanitario realizado por la sociedad española de informática de salud tenéis todos los detalles para conectaros a este evento en idgtv.es barra sanidad de esta manera ponemos fin a nuestro informativo semanal regresaremos el próximo viernes con más noticias mientras tanto no olvidéis visitar idgtv.es o seguirnos en redes sociales para conocer la llegada de nuevos vídeos y sesiones de formación que seguro os interesarán gracias por vernos y